¡Suscríbete al canal! ¡Es su cumpleaños! ¡Y yo le quiero dedicarle unas buenas palabras! ¡Feliz cumpleaños Javier Carvache! ¡Feliz cumpleaños! ¡Espero que tengas un buen día! ¡Y espero que lo disfrutes con unos buenos pasteles! ¡Y destruyendo planetas como tú! ¡Lo haces cada año! ¡Destruyendo a todos los planetas como tú! ¡Como tu gusto! ¡Pero! ¡Espero que este año sea lo mejor para ti! ¡Y que sigas disfrutando de todos los gameplays! ¡Y si! ¡No se que mas decirle! ¡Pah Javier Carvache! ¡Espero que tengas un hermoso día! ¡Ya que te mereces lo mejor! ¡Si! ¡Porque! ¡Ya que siempre te voy a mandar muchos saludos en todos mis estrenos directos o lo que sea! ¡Para que estés a gusto! ¡Y si! ¡Pero lo importante es que siempre estaremos en familia! ¡Y lo más importante es que aquí la Zaya te da unos buenos mensajes de feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Papá Javier Carvache! ¡Muchos! ¡Muchos! ¡Besitos! ¡Besitos Kawaii! Y como tú dirías con unas buenas palabras ¡Este hermoso planeta! ¡Es una belleza! ¡Pero los humanos lo ensucian! ¡Y hay que ser justicia! ¡Si! ¡Hay que ser justicia en este mundo! ¡Pero! ¡Alguien tiene que hacerlo! ¡Pero! ¡Alguien tiene que hacerlo! ¡Pero si! ¡Porque lo más importante! ¡Es que este planeta! ¡Se mantenga como se debe! ¡Y no sé que más decir! ¡Porque lo importante! ¡Siempre! ¡Es estar! ¡Unidos! ¡Si! ¡Pero! ¡Qué pasará si en el día de mañana! ¡Cumples más años! ¡Si! ¡Porque siempre vas a cumplir años! ¡Siempre será tu día! ¡Papá! ¡Papá Javier Carvache! ¡Eres el mejor! ¡Eres mi Dios! ¡Eres mi ídolo! ¡Eres mi ídolo! ¡Si! ¡Así que espero que hayas disfrutado este lindo video de Saiya para ti Javier Carvache! ¡Y que lo hayas disfrutado! ¡Así que! ¡Muchas gracias! ¡Y te me cuidas! ¡Aquí la Saiya! ¡Te desea lo mejor! ¡Una vez más! ¡Chao mis Nikitos y Nikitas! ¡Chao!